Tus mejores momentos los pasas en Barcelona. Cerveza tirada, picadas, rabas, tapas y las mejores pizzas de la zona. No te pierdas los viernes y sábados de Caragoque en Barcelona. La Croce 5.110, casi General Pass, Villa Ballester. Volverte a querer, volverte a amar. Sería estar loco si me... Marca nueva, ¿eh? Mire, esas letras atrás de Central Ballester me encantan. Central Ballester, lindo formato. Espectacular. Bien hecho, la verdad que... Y aparte, estuvo cerquita que le gustara demasiado a mis compañeros, ¿no? Estuvo como cerquita, un detalle que lo separó todo. Sí, un detalle blanco, ¿eh? Estuvo bien, no va. Diferencia de todas las demás, pero ahí está la indumentaria gracias a la comisión directiva que nos cede esta pincha para sortear. Hermosa. A partir de mañana, con las producciones, tenemos diciendo bien cómo son las vías para sortearla, pero posiblemente, como hacemos siempre, a través de las redes sociales. A través de las redes sociales. Y por un WhatsApp al 1125853080. Lo tienen acá. Ya, ya, ya. Pueden estar escribiendo diciendo quiero participar por la camiseta de Central Ballester. Mañana decimos cuándo se termina sorteando, en definitiva. Sí, sí, sí. Pero bueno, aparte de esta excelente noticia... Ganó Central Ballester, señores. Ganó el canalla después de 11 fechas. Guardan este programa. Ahí el compañero no mira. Está loco, está loco. Pero bueno, ganó Central Ballester y... Es la grilla, es la grilla. Es noticia, es noticia. Acá el pichón Villa dice... Después de 11 partidos señalados, Central Ballester rompió la mufa. ¿Rompió la mufa? Sí. ¿Escuchó? Fuimos al puga. Bien, güey. Aplauden, aplauden. Festeja la gente. La gente... Ganalla que festeja. Bueno, se rompe esa mufa de 10, 11, 10, no sé. Bueno, rápidamente. Calculo que deben estar con una sonrisa. Esta vez, los protagonistas de las notas que traen. Es un desahogo, sí. Y quisieron hablar todos. Todos, sí. Así que hay bastantes. A ver, ¿a quién nos vamos a escuchar? Farías. Tenemos a Emanuel Russo y a Emanuel Marín. ¿Los escuchamos? Vamos. ¿Los seguimos hablando? A ver, con sonrisa, por favor. Bueno, creo que lo merecíamos. Creo que lo merecíamos. La gente que acompaña de afuera, la gente que ayuda, la comisión directiva. Es una conjunción. Ustedes mismos, la parte de prensa. La verdad que a veces uno se enoja cuando no se dan los resultados y por ahí habla de más. Pero bueno, esto es muy difícil. Esto es muy difícil. Veníamos de una recha negativa y todos sabemos que cuando hay recha negativa es muy difícil dar la vuelta. Y bueno, tuvimos que meter el trabajo el doble, sacrificio el doble. Hoy los chicos trabajaban con la cabeza. Dejaron la vida, Juanpi atajó todo lo que fue al arco y tuvimos otra oportunidad en el primer tiempo, también muy clara. El equipo estaba muy bien hasta que nos echaron a Nenu. Estábamos dominando claramente el partido. Y bueno, siempre hay complicaciones. Nunca hay nada fácil para Ballester. Contento. Más por la victoria, por el gol que lo venía buscando. Mi primer gol en Ballester. Gracias a Dios se me dio y gracias a Dios se nos dio el triunfo que tanto veníamos buscando. Con mucho laburo en la semana. Gracias a Dios se nos dio. Sí, ahora tenemos dos semanitas para laburar bien. Una mini pretemporada donde me va a tocar estar afuera otra vez. Pero bueno, como siempre lo hice, entrenar al 100 y apoyar a mi compañero. Como siempre lo hago. Pero confío en este grupo y vamos a cablar. Fue un partido duro. Jugamos ordenado. Tuvimos oportunidad de goles. Llegamos varias veces. Y esta vez fuimos un poco más ordenados. Y pudimos llevarnos los tres puntos a casa. Bueno, con sonrisas en definitiva. Con sonrisas, sí. Por fin, la fratabilidad de Ballester. Después de ganar. Lo dijo, ni contra quiénes ganamos, ni cómo fue el resultado. Atlas. Atlas 1 a 0. Ahora seguramente vamos a tener, no sé si están los goles. Y aparte, Atlas que fue un rival siempre esquivo. El gol, perdón. El 1 a 0 penal. Sí, un plantel de Atlas no se lo vio bien. Recordamos que se fue su técnico. Asumió retamar. Ahí está el gol de penal del Nenu Marengo, como se dice. El Nenu. Mirá, hasta el Zócalo me gusta. Y un día. Y un día volvió a ganar central. Y sí. Ni siquiera un día. Usted sabe que es muy difícil venir acá. Perdió. Empató. Perdió. Perdió. Empató. Empató. Perdió. Y bueno, ya está. Se cortó esa mala racha. Bueno, ya está. Cortamos la mufa. Ahora, por lo menos, dos victorias consecutivas. Ni siquiera. Empatar ahora viene bien. Y sí. Ya está. Dos partidos sin perder. No es poca cosa. Sí, sí, no es poca cosa. Queda cinco puntos Ballester ahora, de lo que va a ser reducido. A ver, ¿quiere que vayamos primero a conocer al siguiente rival de central Ballester? Vamos. Vamos. Dentro de dos semanas, ya recordamos. Dentro de dos semanas, un respiro. Claro. Una semanita y media. Hay una mini pertenporada. Central Ballester queda libre. Así que central, bueno, ahora va a estar. Ahí vemos la jugada del penal. Ese es el penal. Sí. Ah, bueno. Está bien. Vamos a ver, en definitiva, la jugada. Después vamos a ver la placa. Gran jugada de Kevin González, que desborda. Qué raro. A ver. Y ahí está. Mire qué cámara exclusiva de Sangre Canalla TV. Siento que es todo exclusivo esto. ¿Puede ser? Andrea Cagliani le mando un saludo también, que ella participa con las imágenes. Pero ahí está. Se ríen. Se ríen atrás de cámara. Bueno. Todo exclusivo a esto. Pero bueno, con humildad y con paciencia. No le imagino usted corriendo atrás del arco, la mitad de la cancha. En la cabina, en todos lados. Ahora sí, estamos dentro de las posiciones. Argentino de Merlo con 49. Ya prácticamente se fue. No lo va a agarrar nadie. Qué locura. Central Ballester queda con 12. A 5 de Centro Español. Recordamos que Centro Español es el último que entra al reducido. ¿Dónde estamos? El canalla, quiero yo. ¿Dónde estamos? 25 tiene Central Ballester. 30 Centro Español. Ballester cuesta arriba, pero bueno. Bueno, dejamos para la semana que viene, si le parece, para conseguir el próximo rival. Porque falta mucho para jugar. Falta mucho. El próximo rival va a ser Campaceles. Con todo lo que tenemos. Y le agradecemos desde ya por esta linda camiseta. Por favor, un placer para mí mostrar los colores del canalla acá en la televisión. ¿Le dijeron que está loco alguna vez? Sí. Está claro, pero bueno, pero baile. Hay viejo de arriba. ¿Eh? Bueno. Bueno. Bailemos, volvemos como siempre, mañana con más Somos Deportes, con Colisky. Vamos que ganó Central. Y se peteja. Y la semana que viene, con más Central Ballester. Gracias. El viejo de arriba me quiere limpiar, pero no creo que me pueda arreglar. Esta cabeza no quiere frenar. No está tranquila. No es una herida, es un hueco de amor. Pala perdida en un trance de alcohol. Mi vida me río sin buena razón. No caso una...